Y solo me voy quedando mi viejo dorado Estoy yendo cantar al río para encarnar A ver, palpitas, a ver Con maria de esperanza en la sobredad Cuando se va el baño yo por ahí salirán Arbol fuiste bien como su amor de corazón Arbol que quedó sin hoja, sin nico de amor Y de dicha cadera de esa flor azul Y de la noche yo la busco con la cruza en su Y de la noche yo la busco con la cruza en su Pensaba que me enamoré, la pena sin cesar Buscando volgas y conras para ser mejora A ver, palpitas, a ver, palpitas, a ver Y de la noche yo la busco con la cruza en su Y de la noche yo la busco sin cesar Y de la noche yo la busco sin cesar Y de la noche yo la busco sin cesar Y cuando recuerdo sus ojos en celda Y de la noche yo la busco con la cruza en su ¡Gracias!